Música 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 ¡Eso me ha comenzado! Oh, y mientras ahora te vay Ahora sé que Y yo no me doy nada que ¡Ey, niño, dale! ¡Ale! Si saben como yo soy ¡Eso sepa que mi visión Quiero decir ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Eso me sorrinho, carajo! ¡Eso! ¡Eso vamos, yendo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hay cabutos ahí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mañas, trabajo! ¡Oh, oh, oh, oh! Ella acabó con la mañana, pero así, pero Vivo a beber, bailas hasta aquí, oi, oi Sube su pie, oi Gato sin perigo, oi Y ahora, au, au, au Desde tu millón de infernos, por ver Volverán que son novenos Desde tu millón de infernos Volverán que son novenos Nos vamos, pero al pueblo de aquí Desde tu millón de infernos Por para que son tan bueno Desde tu y yo me entero Por para que son tan bueno Para que me trajes de ti Si ahora me crees ¿Qué dice ahí? Para que me trajes de ti Con él en un abrazo Si ahora me crees Si ahora me crees Si ahora me crees Para que me trajes de ti Si ahora me crees Para que me trajes de ti Si ahora me crees Si ahora me crees Si ahora me crees Mañana ha trabado Pero yo no voy Así mismo Si mamá me crees Baila hasta el niso Y suceso fiel Y algo sin permiso Vente tú que yo te quedo Vente tú que yo te quedo Por para que son tan bueno Vente tú que yo te quedo Por para que son tan bueno Bueno, yo te quiero Vente tú que yo te quedo Vente tú que yo te quedo Y suceso fiel Para que me trajes de ti Con él en un abrazo Si ahora me crees Si ahora me crees Para que me trajes de ti Pa' que yo me caí, si ahora se quiere Pa' que yo me caí, si ahora se quiere Pa' que yo me caí, si ahora se quiere Pa' que yo me caí, si ahora se quiere Pa' que yo me caí, si ahora se quiere Pa' que yo me caí, si ahora se quiere Pa' que yo me caí, si ahora se quiere Pa' que yo me caí, si ahora se quiere Pa' que yo me caí, si ahora se quiere Pa' que yo me caí, si ahora se quiere